...todocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompaña. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario. ¿Estás escuchando? Hablemos de Banfield con la conducción de Franco Ingo. Y en todas nuestras redes sociales. Prepárate para lo que se viene. Una hora a pura información del taladro y de tu gloriosa gente. ¡Vamos! 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 El mercado de pase ya muestra algunos movimientos. Y te contamos todas las novedades y rumores sobre el plantel profesional del taladro. Seguimos escuchando al presidente de Banfield, Eduardo Espinosa. Que habló en la televisión sobre un montón de temas interesantísimos. Charlamos mano a mano con Agustín Ursi. Una de las máximas promesas de las inferiores de Banfield. Además, como siempre, toda la información institucional y de los deportes amateur. En una hora de lo que vos estabas necesitando. Que hablemos de Banfield. Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento. Puede la envidia ser tu alimento. Puede el gran suplemento masturbar al pop. Puede un futuro más gordo ser tan forro y siniestro. Puede criticar el que no sabe quién sos. Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo. Puede un momento valerlo ser. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Banfield. Como siempre aquí por el aire de AM1010. Onda Latina en internet para todo el mundo. En www.am1010ondalatina.com.ar O a través de sus dispositivos móviles. Descargándose la aplicación, buscándola simplemente como AM1010. Onda Latina y poder así escucharnos desde donde les quede más cómodo. Desde donde estén. ¿Cómo le va, Brian? Feliz día, ¿eh? Feliz día del periodista. Para vos. Para todos los que en algún momento han pasado por el piso de Hablemos de Banfield. Han conformado este staff periodístico que ha tenido distintas formas a lo largo de... A lo largo de nuestro tiempo de vida al aire, ¿no? Bueno, podemos nombrarlos a todos. Fernandita Bonel. Nachito. Fernández, a Nico Escobar, a Franquito Acosta, a María Paz Viera, a usted, Brian, Fede Vera. Que, bueno, como siempre nos tiene a maltraer, ¿no? Acá. Yo estoy controlando la hora. Todavía no apareció. Esperemos que pronto lo haga. No, ya sabemos que siempre llega con lo justo Fede. Así que lo estaremos recibiendo de la mejor manera. Y 3-2-1. 3-2-1. ¿Cómo le va a ver? ¿Todo bien? Acomo de ese, ¿eh? Acomo de ese tranquilo. Muy buenas tardes. Acomo de tranquilo. Sáquese la campera de todo. ¡Feliz día, Brian! ¿Todo bien? Todo bien. Y feliz día para vos y para Fede también. ¿Cómo que usted no? ¿Usted no? ¿Usted no es periodista? Hay una dicotomía. Es el día del periodista. Los periodistas deportivos, los que ejercen, los que no ejercen. ¿Cómo? ¿Cómo lo debería hacer? Para mí es lo mismo. Y bueno, entonces... No entiendo por qué discute algo de lo cual no está convencido. Usted me enseñó así. Usted me enseñó así. Disculpa mía. Ok. Bueno, a ver. Tenemos un montón de información para el programa de hoy. Caliente la data. Usted ya... Caliente la data. Nosotros estuvimos hablando, yo le estuve contando algunas cositas. ¿A usted a mí? Ah, yo me sé que hacía el revés. No importa. Se hace cargar también. Se hace cargar la información. No, entre los dos hemos juntado algunas puntitas que teníamos. Hemos averiguado algunas cosas. Y tenemos información caliente. Tenemos, lo que yo diría, un par de bombitas para tirar. Y no son chasquibum. Son bombas importantes. Me gustaría dejarlas más para el último bloque, para el final del programa. Pregunto algo. Brian, ¿sabes? Me parece que no. Me parece que está como una gente más. Capaz que tiene información él. Capaz que él tiene alguna data que no ha compartido con nosotros. Pero yo no he tenido la posibilidad de compartir con él la información que tengo. Así que yo les diría que se queden pegados hasta el final. Porque si hay algo que nos venían reclamando el programa pasado, sobre todo, cuando hicimos el vivo de Instagram, es Mercado de Pases. La gente está abocada. Obviamente, con la cabeza en el Mundial. Y en lo que respecta al día a día del taladro, con tema Mercado de Pases. Nosotros acá nos encargamos de decir que esto es largo, que hay que tener paciencia. Por supuesto, porque está el Mundial. Es un Mercado de Pases más largo de lo normal. Pero empiezan a aparecer algunas novedades y algunas informaciones. Que vamos a contarles hoy nosotros a ustedes para que también la tengan, ¿no? La información que nosotros manejamos. Pero antes de meternos en el Mercado de Pases, porque tenemos un montón de cosas para charlar, porque se viene la pretemporada, porque el lunes ya arranca Banfield a entrenarse en el predio de Lugillón por la mañana. La foto, ¿no? La foto. La foto del día de ayer. Hoy fue tapa nuestra. Yo tenía la posibilidad de comentarlo también ayer al mediodía, mañana, que ya teníamos la información que la reunión que se iba a llevar a cabo entre la dirigencia de Banfield y el cuerpo técnico iba a tener la novedad de la inclusión de Sebastián Bataglia. Que iba a ser importante esa reunión porque iban a terminar de limar algunos detalles. Yo creía que contractuales. Me parece que los detalles que limaron fueron más de idea y futbolística y de proyecto que contractuales. Porque estaba todo el cuerpo técnico. Fue una suerte de presentación de Bataglia para el resto del cuerpo técnico de Julio César Falcioni. Había varios dirigentes. Entonces me parece que tuvo que ver... Me parece, no. Al final terminó teniendo que ver más con una diagramación y programación futbolística de agenda y de proyecto que otra cosa, ¿no? Entonces, si bien me parece que a esta hora todavía falta la firma y algunas cuestiones contractuales por terminar de finiquitar. Pero está todo cerrado, ¿no? Porque para que haya una foto oficial ya del presidente de Banfield con Bataglia y el resto del cuerpo técnico, me parece que las chances de que esto no se termine andando son muy, muy, muy bajas. Solo falta la cuestión legal, la firmita y ya está. Así que Sebastián Bataglia, a mí me cuentan, va a estar ya presente el lunes en el inicio de la pretemporada junto a Julio César Falcioni y el resto del cuerpo técnico. Pretemporada que arranca el lunes por la mañana en Lujillón, que a mí me dice que se va a llevar a cabo durante todo, durante toda la pretemporada en el predio de Lujillón, como se viene haciendo últimamente y me parece más que sano. Con lo hermoso que es el predio, con lo amplio que es el predio y todas las comodidades que puede tener el plantel allí, me parece totalmente innecesario que el club se deparen gastos de traslados, de logística para hacer una pretemporada en la costa, en otro país. Me parece que no tiene sentido teniendo el predio a disposición, así que está muy bien que sea toda la pretemporada allí en Lujillón. Y habrá que ver qué pibes suben. Habrá que ver qué pibes suben porque a mí me dicen que va a haber pibes nuevos, obviamente, como toda la pretemporada, siempre convocados para hacer la pretemporada junto con el plantel profesional. Pero que todavía no se han comunicado, no a nosotros, sino ni siquiera a los propios pibes. Y me parece que tiene que ver con lo que vos me contabas fuera del aire, Brian, que es que se está jugando una fecha ahora de inferiores. Sí, está jugando contra Lanús, la fecha recuperada y las categorías más chicas. Bueno, por eso, los más chicos en este momento están jugando contra Lanús. Y aparte también el fin de semana y fecha. El fin de semana y fecha completa. Sí. De todas las categorías. Entonces, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Que es... Puede que sea sano hasta en lo mental no empezar a mentalizar a los pibes en que van a hacer la pretemporada con los más grandes cuando tienen que disputar sus respectivos partidos por sus distintas categorías durante el fin de semana. Incluso que están jugando en este preciso momento los más chicos. Pero sí será algo que terminará por confirmarse seguramente la semana que viene, cuando se termine esa fecha que me decís. Y ahí sí se comunique los citados de las inferiores para sumarse al penalti profesional en esta pretemporada que va a ser larga. En Luis John, que va a ser importante, varios jugadores a poner a punto. Importantes. Es clave que Dátolo esté bien. Es clave que Zitanich esté bien. Es clave que Renato esté bien. Es clave que se empiece un poco a definir roles. Por ejemplo, ¿quién va a ser el 4? ¿Corcho? ¿O Coronel? Yo ya te digo que va a ser Corcho. ¡Córter! Está bien. Es algo que obviamente el cuerpo técnico tiene que definir. Mis sensaciones que va a ser Corcho. Y que el primer suplente va a ser Coronel. Y hasta lo veo sano que sea así. Yo no sé. ¿Cómo le gusta la palabra sano? Perdón, la dije dos veces en el último año. Chicos, aprendió una palabra nueva. El señor Franco Inde y la está quemando hoy. Me parece lo más correcto. Me parece lo más correcto. No tiene que ver con la corrección. Está siguiendo, digamos, continuar con la línea de trabajo que se venía haciendo. No sé si lo mejor es que Coronel salte de entrada a ser titular indiscutido y sin un suplente. Porque es así. Porque si a Corcho lo mantenés como zaguero... ¿Por qué ha sido un suplente? Bueno, salvo que Corcho sea el suplente lateral, digamos. Sí, o salvo que también que el Coronel la rompa todas las prenteporadas. Y el cuerpo técnico diga, no podemos no ponerlo a este pibe que está rompiéndola toda. A mí hoy me da la sensación que el cuerpo técnico seguirá por el camino del Corcho del lateral. Y que mantendrá esa dupla central con... Obviamente con Renato y con Danilo. Tras la confirmación de su continuidad. Que el lateral izquierdo seguirá haciendo Sporle. Que Kalinsky podría seguir acompañando a Remedio en la mitad de la cancha. A esta hora, hoy, no hay nada por Remedio. Y hacemos ese paréntesis y nos metemos automáticamente en algo que tiene que ver con Mercado de Pases. Se está adelantando. No, no, pero porque cabe aclararlo, ya que lo nombramos. A esta hora, no hay nada por Remedio. Que es uno de los jugadores por el cual si llega una oferta jugosa se puede llegar a analizar. Esa es otra historia y también es verdad. Pero a esta hora no hay nada por Remedio. Es uno de los jugadores que... Es a vender. Así que... No sé, hay que ver cómo se mueve el Mercado de Pases desde el principio recién. Así que... Veremos qué pasa con Remedio. ¿Dátolo por delante de ellos dos? Sí. Álvarez. Dos por los costados y Zitanich. Ok. Los dos de los costados seguramente serán Álvarez. Volvemos al esquema. Sí, sí, bueno. Como quieras después. Ubicarlos, pero es más o menos como terminó jugando Banfield. Hoy por hoy. Álvarez Esperduti. Sí. Y hoy sí. Sin Bertolo, a la espera de lo que pase con su situación. Sin Moche, a la espera de lo que pase con su situación. Pallero no, ¿no? Y a mí me gusta Pallero. Es un pibe muy interesante. Pero de titular de arranque... Es parecido al caso de Coronel. Hay que llevarlo de a poco. De titular de arranque, no sé. Veamos. Ahora, si empieza a alternar y tiene buenas actuaciones y se gana el lugar... Me parece lo más sano. No, te estoy jodiendo. Pero no, no lo veo de titular de arranque. Pallero es un pibe interesantísimo. Yo siempre dije acá que es uno de los pibes de las inferiores de los cuales mejor nos hablan. De los cuales mejor impresión ha dejado en los pocos minutos que tuvo. Y también hay que ir llevándolo de a poco. La otra alternativa... Se las voy a contar en el último bloque. Porque tiene que ver con las bombitas que tenemos. Y tiene que ver con un posible refuerzo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. A mí me gusta. Para esa zona, ¿no? A mí me gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. Y hemos gritado. Un gol suyo. Uh. Bueno, no quiero dar más pistas. Volviendo a la programación de lo que se viene. Me parece que es clave terminar de afinar física y futbolísticamente algunos de todos estos nombres que estamos hablando. Hablando para terminar de moldear el equipo porque se viene de mucha competencia, muy rápido y de entrada. Que tiene que ver con las confirmaciones de los horarios y los días. No de todos los horarios, pero sí de los días para la Copa Sudamericana, para el partido con Boston River. 17, miércoles 17 de julio, ¿no? Digo, bien, ahora no, se me olvidó. Lo tenemos todo anotado, publicado, recontra hablado y ahora se me fueron, ¿no? Pero 17 y 25, si no me acuerdo mal. Miércoles los dos, 21 a 45 los dos. Primero allá, en Uruguay, seguramente en Parque Central. Después acá, en el Florencio Sola. Y también la programación de lo que tiene que ver con la Copa Argentina. Que todavía resta por... Mire, ya le vengo acá... A ver. 25. Sálveme, sálveme porque se me hizo... 25 la ida, 25 de julio. Primero de agosto, la vuelta. Bien. El 18 de Argentina es Copa Argentina con la Madrid. 18 de julio. Sí. El día de mi cumpleaños, anote. El día de mi cumpleaños. Ese día no voy a la cancha, chicos. El día de mi cumpleaños. No, lo quise a Morón. A menos que me hagan un regalo. ¿No quise a Morón? Le regalamos las credenciales. No. Bueno, entonces... Una camiseta. Esa sería la programación. Una camiseta y la sorteo. Bueno, te esperé mucho. Una camiseta, querido señor. Bueno. Entonces, 18, 25 y primero. 18 de julio, 25 de julio y primero de agosto. Los tres partidos de arranque antes de la Superliga. Presiento que la Hummel me va a quedar pintada. ¿Cuándo saldrá la camiseta nueva? ¿Aprovecharán el parate? ¿Esperarán a...? No, para mí se va... ¿Directamente al estreno? Y con la Copa Argentina. Va. Está de moda esto de las presentaciones con jugadores, con prensa. Ojalá. O sea, es un lindo evento. Me gusta. Pero a mí me va a quedar pintada. Ya sé que me va a quedar pintada, entonces... El humilde, le decían, ¿no? Vamos a ir a la primera tanda. 22 minutitos pasados de la una del mediodía. Cuando volvamos, quiero seguir escuchando la palabra de Eduardo Espinosa, el presidente de Banfield. Banfield, como la veníamos escuchando el martes. Tenemos también un par de pedacitos más para seguir escuchando del presidente de Taladro, que habló en DirecTV en el programa de Toti Pazman. Habló de los arbitrajes, del Isondo, de los ingresos económicos que le brinda a los clubes de la Superliga, la TV, de la doble competencia que tuvo Banfield, que tendrá Banfield, porque no va a ser doble, va a ser cuádruple, si está en la Liga de la Copa. Bueno. Pero eso todavía no está confirmado. No sé si no está confirmado. Está cerradito, me parece, ¿eh? No le dan los calendarios, si no. Lo hablamos el otro día. Si no hacen Copa de la Superliga, no le da el calendario. O porque le queda muy holgado, con muchos huecos, o porque no lo puede apretar todo en un semestre. Va a haber Copa de la Liga, no les quepa ninguna duda. No tienen otra forma de acomodar la agenda. Entonces, me parece que se va a hacer cuádruple. Competencia para Banfield, doble para todos los de la Superliga, triple para los que todavía estén en Copa Argentina, cuádruple para los que todavía estén en Copa Argentina, y tenga competencia internacional como lo tiene el taladro. Habló de todos esos temas. Y además, vamos a estar charlando con Agustín Ursi, que ya volvió de los Juegos del Sur, que estuvo vistiendo la camiseta de la Selección Argentina Sub-19. Y quédense pegaditos porque el plato fuerte. Si quieren escuchar el nombre, tenemos nosotros, y la información sobre. Mercado de Pases. Mercado de Pases, pero voy a ampliar un poco. No, no, no amplígué. Voy a ampliar un poco. Solo también quiero decir, no, quiero decir y aclarar que, de acuerdo a la info que manejamos, se están dando datos erróneos. Sí. Se están dando datos que no son... Tiene que ver con datos erróneos. No son tan así. No vamos a andar pegándole a los colegas. Cada uno tiene su información, sus fuentes y... No pego. Nosotros no podemos equivocar. Nosotros manejamos data distinta. Nos podemos equivocar nosotros también. No me dejó dar a nada. No escupo para arriba porque nos podemos equivocar. Si nos habremos equivocar. Obvio. Esto es así. Esto es así. Feliz día, eh. El periodismo es así. Porque, a ver... Lo voy a cambiar. Manejamos otra info, ¿le gusta más? Sí, sí, obviamente. Manejamos otra información, pero, a ver, a lo que voy a decir, muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros no somos los que tenemos la verdad. Los que nos cuentan las cosas son los que tienen la verdad. Y cuando los que nos cuentan las cosas después hacen una cosa contraria a la que te contaron, ahí es donde también te equivocás. Y mucho. Entonces, no escupamos para arriba porque nos hemos equivocado. Nos vamos a seguir equivocando. Y me parece que esta diferencia en la información que vos manejás tiene que ver más un poco con momentos e intereses que uno no quita al otro que con errores de información. Entonces, vamos a aclararlo en el último bloque. No voy a seguir ampliando porque si no me pega piña en las costillas después de vera. Vamos a ir a la primera tanda. ¿Cuándo volvamos? Todo esto que les acabamos de contar lo tratamos de amuchar en el tiempo que nos queda. Así que, quédense prendidos a Hablimo Adolfi. Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. 5151-1880. E-mail info.despistados.gmail.com Llámanos en nombre de Hablemos de Banfield y nosotros nos ocupamos de lo más importante y te hacemos un descuento. Solo Banfield. Toda la información futbolística e institucional actualizada al instante. www.solobanfield.com La página de tu gloriosa gente. General Motors de Argentina y su plan Chevrolet. Tu cero kilómetro en cuotas. Ahora, nuevo beneficio para todos los socios de Banfield. Podés tener tu Onyx Joy LS. Solo tenés que escribir a planchevrolete.com.ar para concertar una entrevista con un representante de la firma. Seguí el día a día del club en todas nuestras redes sociales. Buscanos, como Hablemos de Banfield en Facebook y en HD Banfield en Instagram y Twitter. Información del plantel profesional, deportes amateur, sorteos y mucho más. Encendido Larralde es una empresa con 25 años de trayectoria en el rubro de los repuestos y accesorios para el automotor. Con más de 100 clientes diarios a los cuales respondemos personalmente cubriendo sus necesidades. Filtros, bujías, pastillas de frenos, baterías, correas y todo lo que necesitas para tu auto al mejor precio. Comunicate con nosotros al 4545 3417 ingresando a www.encendidolarralde.com.ar o acercándote a la esquina de Crisólogo Larralde y Galván en Urquiza, Capital Federal. Fin del espacio publicitario Continuamos con el programa de La Gloriosa Gente Hablemos de Banfield por AM1010 Onda Latina 13 y 29 Eventual de República Argentina damos comienzo a este segundo bloque de Hablemos de Banfield nos pueden escuchar a través del aire de AM1010 Onda Latina también a través de la web www.am1010ondalatina.com.ar ahí también nos pueden ver en vivo y si no, si tenés Android te descargas la aplicación de la radio a nosotros nos siguen en nuestro Facebook Hablemos de Banfield o en nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de Twitter arroba H de Banfield Vamos a seguir escuchando como veníamos haciendo en el programa anterior la palabra de Eduardo Espinoza en Direct TV en este caso hablando de los arbitrajes así que lo escuchamos Eduardo, un ping pong rápido ¿estás conforme con el trabajo de Horacio Elizondo? ¿hay rumores que podrían cambiarlo por Beligoy? ¿te gustaría un cambio a vos en el manejo de los árbitros? ¿cuál es tu postura? Mirá, yo confío en Horacio y estoy conforme con lo que hizo no estoy conforme con los resultados me parece que yo soy un defensor del arbitraje pero si hablas individualmente con ellos mismos te dicen que no fue un buen año me parece que no sé cuál es la causa si diferentes cambios si las presiones si cada vez más cámaras si el trabajo realmente no estoy metido en el tema como para para dar una opinión fundada de por qué el nivel no fue el esperado lo que sí no estoy de acuerdo y ayer lo dije en una charla previa que tuvimos en la Superliga es en las designaciones a dedo no estoy para nada de acuerdo porque eso crea muchas suspicacias cuando vos tenés una buena relación como con Horacio o sea con Federico que me parece un gran profesional también es muy difícil que el presidente nos llame y diga ¿sabes qué? por favor mirá que juego el clásico no me pongas a este porque ya tuve un problema o aquel vive a dos cuadras de la cancha y ojo que aquel tuvo un problema hace tres años me parece que tiene que ser un sistema transparente que sí me parece que puede haber diferentes capas de partidos y de arbitrajes y bueno estos cinco partidos para estos cinco árbitros pero yo ni los árbitros ni los líneas los pondría a dedo nunca me parece que soy un defensor de eso lo voy a decir por más que me toque perder las votaciones como me ha tocado perder varias veces porque en Superliga se votan las cosas y está muy bueno yo voy a defender que los árbitros no tienen que ponerse a dedo de ninguna manera y tampoco los líneas porque si no decís el árbitro se sortea pero el líneas va a dedo no eso genera todo tipo de suspicacia y en un momento donde queremos iluminar el fútbol argentino darle transparencia tiene que ser un método bien transparente y el dedo no es transparente bueno clarito clarito y estoy de acuerdo me parece que los arbitrajes a dedo no suman generan suspicacia y lo que venía comentando recién el presidente de Banfield habló esto de las capas también porque quizás también en un sorteo y tan tan abierto tan transparente por ahí se termina yendo esto de que también los árbitros son un ente profesional y que tienen cierto grado de experiencia de de habilidad y de cualidades para manejar distintos partidos y habría que implementarlo de alguna manera en la que por ahí un árbitro que no tenga experiencia no le toque en un partido importante en un partido en el que quizás se puedan llegar a a levantar situaciones que terminen por por ser por ser negativas en en la confianza del árbitro en en la confianza de los equipos es una cuestión también que es a evaluar cómo se va a hacer esto de las capas cómo se va a hacer esto de partidos importantes y no partidos importantes porque si vas al sorteo en sí puede ser que termine pasando estas cosas que no sé cuánto más van a ayudar habló también de de los ingresos de la Superliga de la diferencia de los ingresos para para los clubes en cuanto al dinero que brinda la Superliga la televisación de la de la Superliga así que escuchamos lo que lo que seguía contando y diciendo sobre este tema Eduardo Espinosa en Directivía a ver escucho mucho con este formato de Superliga Boca y River y lo demás por otra cosa ustedes le han mojado la oreja en su momento a Boca a River ese sueño ya esa proveza la dejan de lado y ahora tenés que conformarte una placita sudamericana o con laburo se les puede los chicos le pueden pelear a los grandes mirá me gusta aclarar lo primero es un debate que quizás no se habla mucho es mentira que la Superliga está agrandando la brecha al revés te diría que la Superliga es muy socialista en cuanto a su distribución hay un máximo entre 2.2 2.1 es un equipo que acaba de ascender frente a Boca que fue el múltiple campeón junto a River el que más televidentes y hinchas tienen y sin embargo más de 2.2 veces no puede cobrar así que la diferencia no es mucha eso en la televisión y todo el resto de los ingresos se reparten en partes iguales y cada vez son más porque está trabajando muy bien la Superliga como también lo está trabajando la AFA está trabajando muy bien en generar nuevos ingresos entonces qué mejor que es por todos iguales ayer hablaban que dentro de poco nos acercamos ya a 500 millones de pesos es un 20-25% de la televisión nunca pasó en otros ingresos que no sean que no sean la televisión lo que agranda la brecha fue la industria del fútbol ¿por qué? porque clubes como River Boca, Independiente Racing bien manejados y bien gestionados como creo que está pasando con dirigentes que tengan una visión de futuro hoy nos llevan una ventaja enorme porque hacen hinchas adherentes de internet y juntan plata hacen un cementerio y juntan plata hacen un hotel y juntan plata hacen chupetines y juntan plata y nosotros estamos remando todos los días para ver cómo hacemos para pagar los sueldos y nuestra estructura entonces lo primero que quiero decir es que es una mentira que la Superliga grande la brecha creo que todo lo contrario si fuera por la Superliga la chica el tema es la industria que cambió hoy hay muchos ingresos en el fútbol que antes no habían que los grandes sí se los llevan y los chicos y medianos no tenemos la forma nos cuesta mucho ser socios en Banfield nos cuesta mucho conseguir sponsor por ejemplo Boca puede si le va bien si le sale Boca puede vender a Pavón en 50 millones si Pavón jugás en Banfield ¿a cuánto lo podés vender? porque ahí está otra gran brecha ¿no? mira la venta más grande de la historia fue la de Zitanich que a Banfield le quedaron 6 millones de dólares desde Banfield se vendió después había comisiones y demás en 10 millones de dólares pero le quedaron 6 en ese momento entonces creo que clubes como el nuestro siempre hay rangos ¿no? por eso también los scouting vienen a ver a los jugadores nuestros ¿por qué? porque dicen Pavón juega en Boca sale 50 juega en Banfield sale 10 entonces viene y lo quieren comprar acá porque es más barato la segunda venta quizás de Pavón en el exterior no sé cuánto va a ser en cambio la segunda venta de Pavón en el exterior seguramente va a estar cerca de 50 entonces lo están comprando en Banfield en 10 y después lo venden en 50 como pasó con James Rodríguez se vendió acá en la anterior gestión acá quedaron no sé poco 2, 3 millones de dólares pero las siguientes sucesivas ventas que se hicieron por James Rodríguez fue realmente notable de hecho seguimos cobrando todavía derechos de formación pero tiene que ver con eso y también tiene que ver que sí atreverse ¿cómo no le vamos a poder mojar oreja o pelearlo? no tengo ninguna duda nosotros con un plantel muy equilibrado donde fijate donde somos predecibles donde las bajas es que hacemos si se va a Bertolo si no vuelve si no llega a volver Moche pero tenemos 3 arqueros de nuestras inferiores uno mejor que el otro la defensa totalmente conformada el medio campo que está armado bueno tenemos que ver qué pasa para reemplazar a Bertolo a Moche y algún otro y ya está y tenemos el mismo equipo y el mismo técnico y los chicos que van creciendo nos dan una ventaja muy grande para pelearle por supuesto que si uno no soñaría con pelear el campeonato con ellos yo por lo menos directamente no trabajaría para eso el sueño nunca hay que perderlo que es difícil sí y que cada día se hace más difícil también por esto que te decía que la industria hace que la diferencia se vaya agrandando cada día más bueno ahí hablaba un poquito sobre los ingresos las ventas la diferencia de lo que es vender en Banfield de lo que es vender en Boca River etc qué locura todavía va a seguir entrando guita por James Rodríguez por Chucky Ferreira pero al mismo tiempo porque algunos preguntan ¿cuánto va a entrar por Chucky? que fue vendido al Benfica y ahora no tengo los números porque hay que ver lo que va a entrar va a entrar por mecanismo de solidaridad va a entrar algo así como 2,5% por los años que estuvo en formación Chucky en Banfield el tema ¿cuál es? esos pagos porque la gente a veces se enloquece para saber cuántos dólares van a entrar para tratar de ver si eso puede llegar a salvar o no el momento o aportar a que con eso puedas traer algún jugador porque 2,5% o 3 no tengo ahora exacto porque hay que hacer las cuentas de casi 20 millones de dólares para el fútbol argentino es un monto es un monto no sé si podés traer un jugador importante con esa plata me parece que no claramente no pero si te puede ayudar y mucho a todo lo que tiene que ver con las cuentas internas del club pero por qué digo no enloquecerse porque esos pagos no entran todo de una esos pagos se van dando a medida que los clubes compradores le pagan al vendedor y una parte una cuota un porcentaje de esos pagos que van al club vendedor tiene que ir a los clubes que tienen porcentaje por mecanismo de solidaridad y si la venta se hace en 20 millones de dólares pero en 10 cuotas te entra dividido 10 eso entonces no digo que no es un monto importante o que o que no está bueno todo lo contrario pero sabe que no la vas a tener toda de una que son montos chicos que te van a ayudar pero no es lo que muchos barajan que podría ser lo mismo por James pero si es importante que sigan entrando esos capitales y marca lo importante que es apostar a las inferiores porque son dos pibes que salieron del club y que les siguen rendiendo sus frutos y va a pasar lo mismo con los pibes que están saliendo en este momento y que van a ser vendidos en un tiempo va a pasar lo mismo con Cecchini va a pasar lo mismo con Remedio cuando se venda con Carranza cuando se venda etc 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 entonces cabía la importancia de aclararlo habló sobre la doble competencia también Spinoza lo que nosotros acá nos hemos cansado de hablar del rodaje del cansancio de la rotación que ha tenido que sufrir Banfield por la doble competencia que fue aquella primera instancia de la Copa Libertadores y por la competencia brava que también va a tener ahora en este próximo semestre y Spinoza lo reconoció también de lo que terminó afectando ese principio de doble competencia en el inicio de este 2018 y a ver escuchamos que es lo que decía estamos de acuerdo en el escenario Eduardo y creo que también vamos a estar de acuerdo en que cuanto más largo sea el torneo más posibilidades tienen los equipos con más recursos de poder marcar justamente la diferencia ahora nos encontramos en esta última Superliga Huracán Godoy Cruz Talleres San Lorenzo y un factor común en todos ninguno disfrutó Copa Libertadores para poder pelear la Superliga a los grandes grandes lamentablemente tenés que hacerlo en una temporada en la que no juegues Copa Sin ninguna duda nosotros como Banfield yo estoy convencido de que si Banfield independientemente de lo que pasó con Julio que claramente nos afecta tener a tu técnico no viniendo por 6 meses y más siendo Julio y preocupado por su salud les preocupó a la dirigencia a los hinchas a los jugadores al cuerpo técnico fue algo un imponderable que realmente nos pegó nos pegó en los resultados pero por suerte hoy lo vamos a poder tener con nosotros pero si Banfield no hubiera obtenido la mente en la Copa Libertadores y en esos repechajes durísimos y esos viajes no tengo duda que hubiera terminado de nuevo entre los primeros 5 entre los primeros 7 y este año que solo tenemos Sudamericana hablamos con Julio y decíamos eso la posibilidad de no tener Libertadores y ya no jugarla en el 2019 nos da la chance de meternos de lleno en Superliga y pelear por algo importante así que es tal cual no hay forma para los clubes medianos o chicos de pelear un campeonato si estás haciendo doble competencia yo no veo ninguna muy bien hasta ahí entonces la opinión de Spinoza sobre lo que fue la doble competencia tenemos que vender tenemos que ir a la última tanda y se nos viene el último bloque con un montón de información por delante todavía porque Brian quiero que me cuentes cómo le está yendo a los pibes en los partidos frente a Lanús a los más chicos ¿no? me dijiste que estaban jugando en este momento así es bueno de las inferiores quiero que me actualices con los resultados quiero que me cuentes cómo le fue al futsal que sé que le fue bien pero quiero que me cuentes cómo fue el partido y nos queda el mercado de pases las bombitas que prometimos ¿no Vera? ¿me va a dejar contarlas o me va a seguir reteniendo? no sé no sé ¿se va a animar a dar nombres? ¿me va a dar Luz Verde? ¿se va a animar a dar nombres? yo voy a dar nombres yo voy a dar si quiere dos nombres si quiere no, perdón un nombre porque uno tiene que ver con una posible salida ese no lo cuenta no lo cuento como nombre porque ya lo conocemos el nombre voy a dar el nombre de quién puede salir aunque ya todos se imaginan ¿no? y ya está hablado pero ¿a dónde podría llegar a salir? y el otro es uno que puede llegar voy a dar el nombre y lo único que voy a adelantar ¿me deja adelantar? Brian está con todas las antenas le voy a hacer una pregunta ¿no solo llega? pero usted sabe no tiene sentido me gustaría que me pregunte Brian que no sabe ¿cómo se llama? para que le dé alguna pista porque si no prefiero mantenerme hasta el otro pero pregúnteme algo porque del otro lado deben estar queriendo preguntar alguna pista posición si jugó o no jugó en Banfield una sola pregunta le voy a dejar que me haga y no vale el nombre ¿de dónde viene? ¿de afuera? sí no es del fútbol argentino ¿europa? no ya me descarté un nombre ¿tanda? ¿qué? a ver usted me va a decir no, no voy a decir nada porque no me deja tanda, tanda, dale prendemos y lo contamos Espacio Publicitario accede a tu evento un momento único en Despistados Events alquilar de pistas de baile para todo Buenos Aires pistas de baile en todos los diseños y colores teléfono 11 6 7 5 1 1 8 8 0 email info.despistados arroba gmail.com llamanos en nombre de Hablemos de Banfield y nosotros nos ocupamos de lo más importante y te hacemos un descuento Solo Banfield toda la información futbolística e institucional actualizada en un instante www.solobanfield.com la página de tu gloriosa gente Generals Motors de Argentina y su plan Chevrolet 10 kilómetros en cuotas ahora nuevo beneficio para todos los socios de Banfield Podés tener tu Onyx Joy LS y solo tenés que escribir a planchebrolet arroba clubbanfield.com.ar para concertar una entrevista con un representante de la firma Seguí el día a día del club en todas nuestras redes sociales Búscanos como Hablemos de Banfield en Facebook y en HD Banfield en Instagram y Twitter información del plantel profesional deportes amateur sorteos y mucho más Encendido Larralde es una empresa con 25 años de trayectoria en el rubro de los repuestos y accesorios para el automotor con más de 100 clientes diarios a los cuales respondemos personalmente cubriendo sus necesidades filtros, bujías, pastillas de frenos baterías, correas y todo lo que necesitas para tu auto al mejor precio comunicate con nosotros al 4545 3417 ingresando a www.encendidolarralde.com.ar o acercándote a la esquina de Crisólogo Larralde y Galván en Urquiza Capital Federal Fin del Espacio Publicitario Continuamos con el programa de La Gloriosa Gente Hablemos de Banfiel por AM1010 Onda Latina Muy bien, 13 minutitos para las 2 de la tarde Brian me intenta sacar fuera del aire me intenta sacar no lo consigue cuénteme los resultados de los pibes contra Lanús en el clásico estamos jugando en este momento ¿no? Así es, están jugando en este momento el último partido de la novena va 0 a 0 la octava perdió 1 a 0 el partido y la séptima fue el primer partido de la mañana empató 0 a 0 Muy bien y el fin de semana juegan Sí, así es juegan la última fecha del campeonato y la quinta estaría disputando la sienda fase bien ¿qué pasó con el futsal? ganó partido importante ganó un partido importante y difícil ante San Lorenzo ¿este era el que se había cortado la luz? No, era un anterior partido otro el que se cortó la luz fue contra él el último bien se impuso 4 a 2 ante San Lorenzo un rival difícil sí, por supuesto y lo perdía encima me parece sí, así es lo terminó dando vueltas sobre el final 4 a 2 y el conjunto de Mazantoro dominó el partido sobre el final se impuso y quedó a dos puntos de la clasificación a la siguiente ronda bueno, importante importante que esté peleando por meterse tiene un partido menos recordemos y está cerca de ahí bueno, por lo menos es importante que no esté peleando el descenso pregunto, pregunto ¿quedó a dos puntos de la zona de clasificación o con dos puntos se clasifica? con dos puntos se clasifica y debe un partido sí esa es la situación o sea que y de los puntos de descenso está lejos bueno, eso es lo más importante me parece ya lo hemos hablado acá del objetivo de afianzarse en la división de honor había tenido un par de traspiés consecutivos que me imagino que les ha tocado el orgullo les ha dolido porque sabemos lo que este grupo de la primera del futsal tiene en mente se mentaliza constantemente trabaja y los objetivos que tienen no les debe haber gustado ni un poquito como a nadie pero conociéndolo a Ema sobre todo y es importante que no esté peleando los puestos de acceso que esté por lo menos en la mitad de tabla luchando por meterse en esa zona que comentás vamos a escuchar la última parte de las declaraciones de Espinosa en DirecTV hablo de los dirigentes y del mundial que se viene de la famosa votación en la asociación del fútbol argentino que terminó 38-38 y de las elecciones que se vienen en Banfield y cuando volvamos nos metemos en el mercado de pase ¿le parece? me parece muy prometido tanto me viene insistiendo la gente y me viene preguntando en las redes sociales porque ya no se aguantan así que lo prometido es deuda y les vamos a contar todo lo que sabemos sobre el mercado de pases en los últimos 5 minutos del programa ¿cuánto tiene de audio? ¿un minutito? más o menos lo reto a que ponga una story en Hablema de Banfield avisando que va a contar esto me parece bien ¿yo relatándolo? no, no, no como usted quiere bueno, usted ahora me maneja todo el tema del community management escuchamos a Spinoza entonces la última parte de la charla en DirecTV y hablando del mundial de la elección que se viene en Banfield de la votación aquella famosa de la asociación del fútbol argentino la última Eduardo ¿cómo es el tema del mundial este año para los dirigentes? si vos querés ir a ver la Argentina te lo tenés para tu bolsillo te invita a la AFA ¿cómo es el el modus operandi? yo te puedo hablar lo que es Superliga Superliga hubo fue todo muy transparente desde la AFA también cuatro entradas se asignaron por cada uno de los 28 clubes que conformamos la Superliga esas cuatro entradas se pagaron o sea fueron pagas así que no hubo y no hay ni pasajes ni estadía así que yo en lo personal compré una la pagué en mi bolsillo una entrada para cada partido pero hoy por hoy no sé si voy a ir porque estoy muy metido acá en el club sabés que son mis últimos meses de gestión también porque yo en octubre dejo de ser presidente y quiero que que venga gente también que oxigene la dirigencia que sigan muchos de los chicos están con nosotros pero también venga gente nueva entonces estoy muy metido en estos 100 días finales y en principio creo que no voy pero bueno siempre me guardé por lo menos tengo la entrada así que si tengo ganas de ir me saco mi pasaje hago una promoción e iré a la entrada argentina que por supuesto estamos también todos con el sueño de que llegue lo más alto posible Eduardo gracias gracias por la nota siempre interesante hablar con vos un placer bueno esta es su casa así que a disposición para lo que necesite muchas gracias bueno Toti y la última que le quiero hacer tiene que ver con lo que pasó cuando miras atrás y ves el 38-38 ya tan lejano y todo lo que sucedió con una afa acéfala que conclusión te queda de todo eso que pasó cuando prácticamente se perdió el rumbo si creo que desde la muerte de Grondona hasta el 38 iguales fue todo muy malo me tocó estarlo adentro y no se pudo cambiar nada y después del 38 iguales hasta que asume Tapia fue peor todavía con una comisión normalizadora era un desastre no se pagaba yo creo que recuperar la institucionalidad yo estoy muy contento con lo que está haciendo Tapia me parece que fue clave y ahora quedan desafíos de seguir cambiando el fútbol argentino creo que todos sabíamos que necesita un cambio cada vez más grande creo que la superioridad lo está haciendo y yo veo y confío en la gente de la afa que también lo está haciendo capaz los tiempos no son los que uno quisiera o el hincha normal quisiera pero donde se va donde se aspira creo que es donde todos los hinchas argentinos de tanto sentido del fútbol tienen así que lo peor de eso fue la debacle del 38 iguales pero ya está hay que mirar para adelante pasó una vez en la vida no se volvió a repetir eso y ahora hay que ayudar todos para que sea lo mejor para el fútbol argentino gracias Eduardo un abrazo para todos muy bien hasta ahí entonces completita todas las partes de lo que fue la entrevista que le dio Spinoza a DirecTV al programa de Totti Pazman la semana pasada y que teníamos ganas de analizar punto por punto cada uno de los temas que había tocado para escuchar la palabra del presidente de Banfield nos metemos en el mercado de pases porque ya la gente no aguanta más pregunta Brian lo veo descolocado en cualquier momento le agarra un catapum y se nos cae la silla ¿por dónde arrancamos? ¿por dónde quiere arrancar usted? arranquemos de la info más vieja a la más nueva amplié ¿se entiende? nombres que se vienen mencionando cómo está la situación ahora que ya está en el plantel Lucero chau eso lo sabíamos todos ¿no? no sigue tiene que volver a colegiales no fue tenido en cuenta no va a ser tenido en cuenta y si no me equivoco ya era el segundo préstamo de Lucero o sea habría que comprarlo no more Lucero no sigue Lucero entonces está echado de la lista pero eso no tiene que ver con las bombas yo porque estoy arrancando mentalmente de lo ya un poco más hablado pero para empezar a repasar un par de nombres y el mercado de pases usted piénseme tres o cuatro preguntitas para ver si me saca el nombre del jugador que podría llegar a Banfield y yo mientras tanto voy con el otro no el otro que podría llegar si no si pero no está asegurado que se va esto es lo que lo que teníamos que lo que habíamos hablado que tiene que ver con la información que se venía manejando y que nosotros se nos abre una arista para otro lado para otro destino uno de los nombres que casi todos manejamos y sabemos que podría llegar a ser una posible venta ya hablamos de Remedy dijimos que no hay nada por él pensé que iba a hablar de Remedy ahora no ya dijimos antes cuando estábamos repasando el equipo la pretemporada que a esta hora todavía no tenemos nada por lo menos nosotros no tenemos el conocimiento que haya nada importante por Remedy más allá de ser uno de los nombres que ubica esta comisión directiva y este cuerpo técnico como potable para salir ante una oferta que tiente porque tampoco se lo va a regalar pero ante una oferta tentadora es uno de los jugadores más requeridos también porque fue uno de los mejores el otro nombre ¿cuál es? Carranza Carranza el otro nombre es Carranza muy jovencito algunos han puesto el grito en el cielo pero la verdad es que hay varios interesados en Carranza todavía no hay hoy oferta formática pero a mí me dicen que en los próximos días que en los próximos días podría llegar a haber oferta formal por las charlas que se vienen manteniendo por las preguntas que han recibido ¿y a dónde apuntaban todos los cañones por Carranza? a Holanda bueno lo que me cuentan lo que nos cuentan no lo voy a dejar no lo voy a dejar pero a ver acá compartimos un poco de información de informante de fuente hemos cambiado algunas cositas que teníamos entonces lo que nos cuentan es que el interés vendría firme un interés firme que habría que después analizar cuál sería la oferta para ver si es potable o no y en qué condiciones se darían para ver si le interesa o no a Banfield es de un grande de Portugal de un grande de Portugal había que ver la oferta y aclaremos que esto no significa que se haya desestimado la posibilidad de Holanda sino que las condiciones se veían más favorables en otro destino por eso yo te decía que una cosa no quita la otra que no significa que lo de Holanda sea un error puede que siga existiendo lo de Holanda y que todavía no materialicen una oferta que todavía no la pasen a papel puede que exista o simplemente que las condiciones sean mejor desde otro punto desde Portugal cuando me dicen un grande de Portugal a mí se me viene a la cabeza dos los dos tres tres ¿cuál es el tercero? Benfica, Sporting y Porto ah, me faltaba el Sporting Lisboa ok Sporting Lisboa, Benfica y Porto alguno de esos tres a mí se me viene a la cabeza no me confirmaron ninguno de los tres a mí me dijeron un grande de Portugal después habría que ver en qué condiciones y a usted esto me lo contó usted le dijeron un posible monto que no vamos a decir porque no está ni chequeado ni confirmado y la verdad es que no vale la pena levantar expectativa o generar expectativa por algo que no sabemos si se va a dar pero a usted le han comentado un posible monto una estimación de lo que podría llegar interesante que si se da es estamos todos de acuerdo en que queremos seguir viendo a Carranza con la camiseta de Banfi ahora si se dan esos montos es muy difícil decir que no también hay que sincerarse es muy difícil decir que no después hay que ver en qué condiciones por qué porcentaje si se va al toque si se queda son cuestiones a negociar y todavía no hay nada concreto pero si se acerca a lo que te comentaron a vos que veremos si en algún otro momento se hace efectivo y podemos contarlo pero si se da es muy muy tentador y le vendría muy bien al club esa era la primera bombita que teníamos un grande de Portugal por Carranza tiene las preguntas preparadas así contamos y nos quedan dos minutos así que hay que meterle porque nos sacan del aire ¿Jugó en Banfield? Sí ¿Jugó en México? Sí ¿La posición? Lo sacó ¿Ya lo sacó? Creo que sí La posición delanterito ¿No? Porque puede jugar Ok no digan el nombre y ahora empecemos a contar sobre la situación No he tenido en cuenta en el club en el que está está préstamo ya jugó en Banfield como decíamos recién ¿Están de acuerdo con misión directiva cuerpo técnico y el propio jugador más que estar de acuerdo están interesados todas esas partes en que se dé Pata importante el jugador para que se termine de concretar Sí, por supuesto El pase a mí me dijeron cuánto podría salir y no es muy caro aunque no sé si se va a dar en esas condiciones para mí es mucho más probable que llegue a préstamo si se llega a dar pero que sí que ya hubo charlas nada concreto todavía va a haber que seguir esperando pero sí hubo charlas ¿no quiere decir usted el nombre? que me parece que ya lo sacó dígalo anímece si le erra que se juegue Juegue, juegue, juegue si le erra ¿Se chini? No Le había dicho que no jugó en Europa Mauricio Cuero un viejo conocido de la casa por eso le dije hemos gritado un gol suyo aquel gol contra la Nusa en el clásico que le clavó en el ángulo Mauricio Cuero es el nombre que maneja la comisión directiva el cuerpo técnico para reforzar a Banfield habrá que ver las condiciones y que nos dicen con mucho optimismo que se va a dar dijo que se quería retirar en Banfield él quiere volver él quiere volver y eso es importantísimo y no es tenido en cuenta en Olimpia Cuero jugó en Europa ¿En el Levante? Sí Ah, tiene razón y bueno, me agarró tiene razón bueno Mauricio Cuero es el nombre que podría llegar a reforzar a Banfield igual yo entendí que la pregunta era pedazo de nombre era si venía a Europa claro sí, puede que me haya confundido con eso también hasta acá llegamos nos quedamos sin tiempo un minutito pasado de las 2 de la tarde nos reencontramos el próximo martes como siempre de 3 a 14 aquí por el aire de la M1010 Onda Latina cuando prendan el dial enciendan la radio y se encuentren con una hora de lo que están esperando toda la semana que hablemos de Banfield Chau Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina Látina 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 Gracias por ver el video.